La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cuida de tu patrimonio en caso de que quieras vender o comprar un vehículo usado. La Fiscalía para la Atención del Delito de Robo de Vehículo cuenta con los módulos de identificación vehicular que se encargan de revisar a detalle si un automóvil o motocicleta es de procedencia ilícita, y con ello evita ser víctima de un delito. ¿Cómo funcionan? La ciudadanía puede acudir a los módulos de identificación vehicular de la PGJ con o sin una cita generada vía Internet en www.pgj.cdmx.gov.mx para verificar por todos los medios posibles si un automóvil o motocicleta está remarcado. También pueden solicitar una cita en el Centro de Atención 52009000, donde atienden las 24 horas, los 365 días del año. Una vez que se vaya a realizar la compraventa de un vehículo, por seguridad se recomienda hacer la transacción en efectivo dentro de una sucursal bancaria. La Procuraduría General de Justicia trabaja arduamente para combatir la incidencia delictiva de robo de vehículos. Diariamente se hacen operativos en diferentes partes de la Ciudad de México en coordinación con otras autoridades. Además, también se trabaja en coadyuvancia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otros estados, en temas de intercambio de información y seguimiento. Los módulos de identificación vehicular garantizan la compraventa segura de cualquier automóvil o motocicleta por medio de una revisión con personal altamente capacitado en la materia, para que tu patrimonio esté protegido. Existen dos módulos en la Ciudad de México, uno en Verti 59, Colonia Doctores, Alcaldía Guautemoc, y otro en Avenida Guelatao, Sin Número, Colonia Tepalcates, Alcaldía Iztapalapa, con horarios de 9 a 19 horas, de lunes a viernes, y sábado y domingo, de 9 a 17 horas. Acércate a nosotros. PGJ Ciudad de México, 52009000.